Funcionamiento de la ecosonda vertical Vamos a ver la operación básica de esta ecosonda En esta primera parte, la operación de los controles del panel delantero Vemos la sección de pantalla vertical El teclado de 12 teclas y 8 perillas En un segundo video, veremos las funciones avanzadas a través del menú Comencemos con el encendido Operamos la tecla de color naranja, Power, PWR Inmediatamente aparece la imagen En la pantalla vemos una indicación LO, Low, de frecuencia baja Ya que el equipo trabaja con dos frecuencias A una denominada baja y otra denominada alta Debajo, la latitud y longitud que se recibe desde un GPS Acá a la derecha, un número 4 y la flecha indican la velocidad de imagen Corrimiento de pantalla máxima, número 4 Luego, la indicación 0 y este símbolo Que indica traslado del inicio de la escala de profundidades Actualmente desde el 0, pero podría ser desde más abajo La escala, el 0 es esta línea Que es la salida del transductor Hacia abajo, hacia el fondo marino En este momento en pantalla vemos de 0 a 200 metros El eco principal que se marca es este Que es el fondo Y hay algún eco también de peces en el medio La profundidad Para ser más exactos La distancia entre el transductor y el fondo Está representada aquí abajo 29.3 metros También hay una indicación de velocidad Desde una corredera, 6 nudos Y de temperatura desde un sensor En el mismo transductor Es 6,7 grados centígrados Interpretada la pantalla Veamos como operan las teclas y las perillas Si yo quiero apagar Aprieto directamente off Vuelvo a encender con power Ustedes ven que al encender Se empieza a formar la imagen De derecha a izquierda Con cada pulso que sale del transductor Se dibuja una línea vertical de píxeles El eco posterior Va a ocupar el mismo lugar Y el anterior se va a correr Es por eso que se va generando Como si fuera una faja o una cinta Toda esta imagen de color De derecha a izquierda Hay una velocidad o corrimiento De la imagen aparente por la pantalla Esto nos indica que realmente el eco actual Es el borde derecho Y lo otro es anterior ¿Cómo se sabe cuánto tiempo tiene el eco Que se ve más a la izquierda? Bien, gracias a unas marcas amarillas Que hay arriba Y espacios entre ellas Cada guión o marca amarilla Equivale a 30 segundos de tiempo Y cada espacio en blanco Igualmente 30 segundos de tiempo O sea que entre el inicio de una marca amarilla Y la siguiente Hay un minuto Contando las marcas amarillas En toda la pantalla Cuando ya esté cubierta Sabremos el tiempo que hay De registro de ecosonda O ecograma en pantalla Hemos visto la escala De 0 a 200 metros Quizá no es la mejor En este momento Ya que tenemos el fondo a 29 metros Para eso Para cambiarla Para reducirla Podemos operar El control range De escala O amplitud En pantalla De la posición 5 Lo podemos pasar A la posición 4 Que vemos que cubre De 0 a 150 metros Aún más podemos pasar A la posición 3 Que cubre de 0 a 80 metros O incluso la posición 2 Que cubre de 0 a 50 metros Sería una mejor opción De manera de ver el fondo La marca de fondo Más bien En la mitad inferior Del dibujo Estas escalas De número 1 a 6 No son fijas O sea la cantidad de metros Que representa cada una A través del menú Se puede ir ajustando A gusto del usuario Otros controles Que tenemos acá De teclas destacadas El shift Shift es el traslado Que mencionamos De el inicio De las lecturas Puede ser de 0 Puede ser de 10 De 20 Apretamos más Del shift Y pasamos a Empezar a leer De 10 Por ejemplo Entonces tenemos En este caso De 10 a 60 metros En la pantalla Mantenemos la amplitud De 50 metros Pero empezamos Desde el 10 10 metros Abajo del transductor Con el negativo Volvemos al 0 Y empezamos a ver Desde el traductor Ya ven que Los primeros metros Del traductor Siempre hay una marca Como de ruido Esto no es eco Sino es algún ruido inicial Otros controles directos Que tenemos Son los del BRM O marca de registro variable Al igual que en un radar Es una línea Que nos va a ir Dando profundidad En este caso La movemos Y ya ven que La hacemos bajar Y donde la coloquemos Tenemos El nivel En este caso 5.8 metros En toda la pantalla En toda la pantalla Correspondiendo a esta escala Acá hemos hecho Cambios de escala Esta línea Variable Nos puede ayudar Para tener Indicación de profundidades Y también Para otras funciones Como colocar las alarmas Veamos Los modos De operar Al lado de la escala Están los modos Estamos en Frecuencia baja LF Habíamos visto Acá la indicación LO de low Frecuencia baja Significa La frecuencia Que está conectada A través de la entrada O puerto de entrada De frecuencia baja Puede ser 28 38 50 La que se considere baja Y frecuencia alta La otra será La combinada Que será un poco mayor Que la anterior Estamos viendo Frecuencia baja La pantalla completa Pero podríamos ver Frecuencia baja Y Acompañada con lo que se llama Zoom Entonces usamos Mitad de pantalla Para la frecuencia baja Y mitad para el zoom En este caso Es un zoom Que va de unos 6 A unos 15 metros O casi 10 metros De amplitud A partir de la posición A partir de la posición De 5 metros Donde teníamos Un poco El El VRM En la marca variable Podemos igual Cambiar Esta Altura del zoom Y si queremos ver El fondo Bajarla con VRM Ahí estamos bajando Podemos llegar A tener un zoom Que abarque El fondo Ven como va Cambiando la escala Del zoom Vamos a llegar A los 29 metros 30 metros Que Ahí estamos Que está el fondo Ven como es una imagen Ampliada En vez de ver Toda la escala Vemos solamente Los 10 metros Cercanos al fondo Lo mismo Ocurre para La frecuencia alta Frecuencia alta Puede usar Toda la pantalla Y da marcas De frecuencia alta La frecuencia alta Da una marca Más definida Pero con mayor pérdida Sirve mucho Para ecos débiles Tipo Plampton O Langostinos Lo que no da Tanto rebote En cambio La frecuencia baja Más para peces Sobre todo Los que tienen La vejiga natatoria La frecuencia alta También puede tener Su zoom Acompañando Ya ven acá La combinación De toda la escala Y los 10 metros Cercanos al fondo Hay algún pescadito Cerca del fondo También Existe la opción Mix En donde se muestra La baja frecuencia En mitad De la pantalla Y una mezcla Entre baja frecuencia Y alta En la segunda Mita Finalmente El modo Interesante De ver Es también Con las dos frecuencias A la vez La imagen Pura De cada una De las frecuencias La baja Y la alta Acá se nota bien La diferencia Entre ellas Las dos imágenes Van corriendo De derecha A izquierda Volvamos a la imagen A la imagen Con baja frecuencia Original ¿Qué más podemos hacer? Bueno En cada una De las frecuencias Podemos variar La ganancia Para baja frecuencia Por ejemplo La ganancia Que está impuesto En 6,5 O 65% Podríamos bajarla Un poco ¿Qué significa Reducir la ganancia? Es quitarle Fuerza a los ecos En cuanto a Cuántos se multiplican Cuando llega el eco El eco llega muy débil De vuelta Y ahí se amplifica Más o menos Ya ven como acá Se redujo Si exagero más Le quito ganancia Se ve muy poca cosa En cambio Si le damos Le damos mucha Le damos mucha ganancia La pantalla se llena De hasta el color más fuerte Casi Lo que tampoco es conveniente La escala de colores En cuanto a fuerza De eco Ya ven que es Ese marrón rojizo Primero El rojo Naranja Amarillo Verde Celeste Blanco Azul Es toda una gama De colores Cada color indica Una fuerza de imagen En ese orden Volvemos a darle Ahora una Ganancia lógica A la imagen 60% Luego tenemos El TBG Que es otra ganancia Pero una ganancia automática Que quiere compensar Como sale El eco de un objeto Cuando está lejos O cuando está cerca De manera que si tenemos Dos cardumes Iguales exactamente Pero uno más lejos Y otro más cerca Salgan con El mismo tamaño En la pantalla Para eso hay que compensar Porque Naturalmente El cardume más lejano Aunque sea del mismo tamaño Sale más pequeño Por pérdidas En el viaje Bueno Le podemos colocar Un porcentaje de TBG Para eso Acá tenemos un porcentaje Recomendado De 2,6 Más o menos 26% Y en la última perilla De las tres que hay Para regular Cada frecuencia Es la de Clutter Sería el filtro De interferencias Que podemos Colocarlo O quitarlo Seguramente Me baja la ganancia Pero me puede quitar Si realmente existen Interferencias Por mucho plantón O por alguna otra Cuestión eléctrica Distintas vibraciones Distintos efectos De interferencias Que suele recibir A veces El transductor Vimos entonces Los controles De tres perillas De frecuencia baja Los mismos Se repiten Para la frecuencia alta Los seis modos De imagen Las seis escalas Veamos ahora Algunas teclas Que no vimos Por ejemplo El iScope Que es La lupa Dijimos que La primera línea vertical A cada derecha Es la última Que aparece Y es la actual Es el sondeo O el pulso actual La lupa Lo que hace Es repetirlo De otra forma Repetir ese pequeño El pixelado Exagerándolo De esta manera Con color Y con ancho El color fuerte Aparece más ancho El débil Más delgado Ya ven acá La gama de colores Como es De manera De marcarnos Bien donde hay eco En este momento No tenemos Eco De peces Ahí empezamos A tener eco De peces Entonces también Aparecen A la altura De los peces A la altura De los peces También va a aparecer Donde haya un eco Alguna otra marca Y eso me da Instantáneamente La detección Aunque no se usa mucho La lupa Es una herramienta Útil Sacamos la lupa Además de la lupa Tenemos la posibilidad De ver En la mitad De la pantalla La ampliación Del fondo Ahí la puse ¿Ven? Reservamos Esta parte De la pantalla Para una ampliación El fondo Está acá En el centro Y se repiten 20 metros Hacia arriba Y 25 metros Hacia abajo Esta escala Como muchos parámetros Se colocan Desde el menú A voluntad Entonces Vemos la zona Más cercana Al fondo Y el análisis De el fondo Que os da Lo que me da Una indicación Si el fondo Es más duro Más blando Ese es el Expander B barra de Bottom deck Lo sacamos Que ahora Es mencionar El signal level O nivel de Señal Nivel de color Cada vez que la aprieto Me baja Los colores Me quita Los colores más débiles Y me deja Solo los más fuertes ¿No? Hicimos una regulación ¿Ven? Que ya El azul oscuro Desapareció Voy a eliminar Algunos colores débiles ¿Ven? Ya desapareció Otro azul Y ahí desapareció Ya más El blanco Y el amarillo Bueno Vuelvo a apretarlo Hasta que Me Reparezca Todos los colores Ahí estamos Otra herramienta Es la alarma Cuando yo coloco Alarma Me aparece Una barrita roja Que me indica Donde está Puesta la alarma La puedo mover Con el BRM Y aquí Por ejemplo Tengo una alarma Más o menos De los 13 metros A los 26 metros La alarma Va a sonar Para cierta intensidad De eco Y va a tener Cierta amplitud En metros De arriba hacia abajo Todo lo coloco Todo lo coloco Por menú Sacamos la alarma El último control Que no hemos mencionado De todos los accesos directos Teclas y perillas Es el de Advance Advance Es la velocidad de imagen Que mencionamos al principio Como número 4 La más rápida También podría ser Número 3 2 1 O imagen quieta Si colocamos 2 Por ejemplo La imagen Va a correr Notablemente Más lenta Eso va a hacer Que acumule Más minutos En pantalla Voy a tener Más información En vez de tener Solamente 3 minutos En pantalla Puedo tener Quizá 10 o 12 La cuestión es que Para lograr eso Para la misma cantidad De pulsos Enviados por la ecosonda Se dejan de dibujar Todos los pulsos Se dibuja Un pulso Cada 2 Cada 3 O cada 4 Y eso hace Que la imagen Vaya más lenta Se pierde información Pero se gana espacio Si es que yo necesito Mantener la imagen Varios minutos más Ya ven como va más lenta Y fíjense Que pequeño es el guión De 30 segundos Comparado con el otro En esta imagen Va a entrar quizá 20 minutos En total Volvamos A imagen rápida 4 Que sería La natural La normal La que dibuja Cada pulso Que se emite Y la recomendada La velocidad Con que va a correr La imagen Tiene que ver Con esta regulación Pero también Tiene que ver Con la escala De profundidad A una escala Más corta Se mandan Más pulsos Por lo tanto Corre más rápido A una escala Más larga A mayor profundidad Los pulsos Tardan más En ir y venir Se mandan menos Y la imagen Es naturalmente Más lenta Hasta aquí Hasta aquí hemos visto Los controles De ecosonda Encendido Y apagado Regulaciones De escala Funciones especiales Y funciones De modo De pantalla Escala Y regulaciones De la frecuencia Nos falta ver En un segundo video El menú Que les muestro Es una cantidad De parámetros Que se van cambiando Para ajustarlos A gusto del operador Con la regulación Adecuada De la frecuencia De la frecuencia De la frecuencia De la frecuencia Gracias.